¿Quieres ver algo interesante? ¡Eso es bueno! ¡Pues se ha vecino una serie de Pokémon! ¡Eso es malo! ¡Pero no es un gameplay de Pokémon normal! ¡Eso es bueno! ¡Pero sigue siendo Pokémon! ¡Uhh! ¡Eso es malo! ¡Se trata de un reto Pokémon Random Luke Locker! ¡Eso es malo! ¡Me puedo ir ya! Y bueno, vosotros diréis que es un Pokémon Random. Un Pokémon Random es un Pokémon donde pueden aparecer diversas cosas que no aparecen en una room de... Eso, de un Pokémon normal. Por ejemplo, yo voy a jugar a la room de Pokémon Rojo Fuego. Y en esa room, cuando es randomizada, pueden aparecer monstruos. Desde la primera hasta la quinta generación, aleatoriamente incluyendo legendarios, nada más y nada menos. Además de incluyendo MTs diferentes, objetos diferentes que te puedes encontrar. Diversos... Bueno... Diversos líderes de gimnasio te ponen más difíciles. Y nada, eso. Y además que es un Nood Lock. Esto ya es más interesante. Un Nood Lock es ponerte el juego más difícil. ¡Sí, señor! Por ejemplo, bueno, tenemos que empezar el juego desde cero. ¿Qué? Eso es normal, ¿de acuerdo? No hay nada que añadir ahí. Vale, aquí viene lo bueno. Si el Pokémon propio es derrotado, se le considera muerto. Eso significa que si un Pokémon pierde los PS, bye bye, se acabó. No podemos recuperarlo en una inn. Tenemos que liberarlo automáticamente, sea el Pokémon que sea y esté al nivel que sea. También podemos capturar el Pokémon que aparece en cada ruta, pero solo el primer Pokémon. Nada más y nada menos. Esto es una putada, la verdad. Porque esto te impide cazar Pokémon que te vayan saliendo después. Y también se aceptan en cuevas y bosques la misma escena, ¿vale? Vale, si el Pokémon en captura, de acuerdo, huye o muere o se nos acaban las Pokéballs, este también, pues eso, se pierde, ¿vale? Y no podemos capturar en ese sitio, en esa ruta, nunca más, ¿vale? Perfecto. Además, además, debemos colocar un mote a cada Pokémon y ahí es donde os incluyo a vosotros. Y decidme motes cada vez que eso, que encuentre a Pokémons y cuando encuentre el señor de los motes para cambiarlos, pues pondré los motes pertinentes. El primero se lo lleva. Así que nada, esta serie se subirá cada fin de semana, si es posible, y durará lo que dure. Si me matan y si no tengo Pokémons, pues eso habrá durado. Tengo muchas ganas de hacerla porque no soy un experto en Pokémon ni nada por el estilo. Incluso no sé algunos movimientos de qué tipo son, ni algunos Pokémons de qué tipo son, ni las naturalezas, ni el tipo de nada. Así que eso, vais a verme sufrir de lo lindo. Y os espero cada fin de semana aquí con nada más y nada menos que la nueva serie de Pokémon. Pokémon Rojo Pueblo randomizado y Moodloqueado. Fuck yeah. Adiós.